¡Oh! ¡Ay, qué pasó! ¡Ey! ¿Entonces qué? Pues mira, a gusto no, lo siguiente. ¿Una vueltita y lo que surge o qué? Si hay que ir, se va. Vamos allá. Oye, ¿tú te has fijado que aquí es el verano? ¿Es lo nuestro? Sí, es muy allá. Como cuando te vas a dar un bañito acobardado, hasta que llega uno y te dice... Entra, que ahora es cuando el agüita está buena. O ver un muellito y tener la necesidad de tirarte de... ¡Carpono! De carpono. Se la mandó de nota. Cuando trancas y te mandas el tupper de ensaladilla... Acuérdate de mojarte las orejas que se te corta la digestión. Eso es un clásico. Y ancholas, llenitas de arena todo el día. Masaje natural. Esa sensación de estar todo ensalitrado hasta que te acuestas, ¿qué? Mira. Guapo. Vamos para allí. Vamos. ¡Ey, chico! ¡Ey! ¿Qué tal? Gracias. Una garimba para la verbena. Yurena Cordobés. Yo esta chica la conozco. Claro, aquel verano lo contamos entre todos. ¡Ay! Mira que somos noveneros. Sí, es que aquí nos amamos el verano buchito a buchito. Participa del verano. Entra en dorada.es y crea tu propia lata personalizada. Sácala a bailar, Gandor. Dorada. Aquí sabemos.